Este proyecto es ganador de la convocatoria Medellín Palpita desde sus territorios 2022 de la Secretaría de Comunicaciones, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Gracias a estos procesos de fortalecimiento nos educan porque lo importante no es tanto la divulgación sino la educación dentro de las mesas, comisiones o equipos de trabajo que hacen por el territorio trabajos comunitarios y mancomunados y necesitan dar esa visibilización y sistematizar todos esos procesos que se realizan porque lastimosamente en el territorio se han realizado un montón de estrategias que al día de hoy no han sido sistematizadas y es gracias a esta estrategia que podemos sistematizar y dejar en el tiempo que perdure este tipo de estrategias, uno para que nos sirvan como insumo y antecedentes de lo que se ha realizado y dos para poder hacer evaluaciones constantes y saber cómo llevar en realidad un verdadero desarrollo a nuestro territorio. Me pareció muy bueno y yo creo que tanto a mí como a todo el colectivo ya que lo fortalecen en la parte de redes, nos ayudaron, nos están ayudando con la creación de la página y para tener como más, infundir más la información. El colectivo audiovisual Desenfoque con esta estrategia nos ha permitido educarnos comunicativos, efectivamente dentro de las organizaciones para poder desde ahí fortalecer nuestros equipos de trabajo y mostrarle a la comunidad qué es lo que se hace en cada organización. Y con el curso que dieron de crear los REIT, nos enseñaron a crear REIT, también nos pareció muy importante. Para mí es muy importante el proceso de formación a las organizaciones sociales que hoy desarrolla el colectivo Desenfoque, puesto que es una necesidad latente que había en el territorio y ellos a través de la formación, la educación y la divulgación a estas organizaciones nos permite generar algunos contenidos, alguna divulgación transmedia como lo hacemos en la página de la Mesa Ambiental de la Comuna 15 de Guayabal el día de hoy. Pues a mí me parece súper importante porque yo digo que todas se podrían estar como en comunicación, eso nos fortalece a todas las mesas en sí, nos pueden ayudar mucho, pueden ayudarnos a hacer videos y muchas más cosas, pero me parece súper importante que todas hagan parte y que les digo que acepten todo lo que este proyecto les dé. Para las organizaciones sociales sin duda es una estrategia acertada el tener comunicación para el desarrollo porque no sólo trabajamos la comunicación para divulgar lo que estamos haciendo sino para aprender a comunicarnos nosotros mismos dentro de la organización, comunicación interna y comunicación externa, una gran estrategia y agradecemos mucho a estos medios de comunicación que se preocupan por fortalecerse ellos a través del fortalecimiento de las otras organizaciones sociales. Muchísimas gracias. 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 Gracias.